Hola a todos, bienvenidos. Muchas gracias por unirse con nosotros a esta primera capacitación. Realmente está dirigida para todos los MSP, todos los Service Provider. Para quienes ya están con nosotros, con Enable, que ya se suscribieron, están empezando a utilizar y armar sus paquetes de servicios con nuestros productos. Y pues obviamente también para quienes quieren empezar en este mundo de ser Service Provider, conocer las bondades de las herramientas de Enable. Y como con todo este portafolio de productos, ustedes pueden tener éxito en su negocio, hacerlo crecer y bueno, soportarse con muy buenas herramientas. Gracias nuevamente por sumarse. Hemos tenido una gran acogida. Muchas gracias a todos por asistir. Recuerden que a la derecha de sus pantallas van a encontrar el cajón de preguntas. Por favor, déjenos en este cajón las preguntas que ustedes les surjan durante la presentación. Haremos unos cortes para poder contestar a la mayoría de ellas durante la misma y bueno, que sea un poco más dinámica. Entonces, también al finalizar la sesión, terminaremos de hacer ese sondeo de preguntas. Gracias a todos por sumarse. Y bueno, aquí empezamos. Voy a quitar mi cámara un momentito. No quiero tener fallas de transmisión. Y bueno. Aquí nos acompaña obviamente Iván Galván. Ya va a presentar al equipo de Enable, pero yo todos, muchos de ustedes lo conocen. Es nuestro ingeniero preventa cloud en México que ve la marca. Entonces, con él estaremos apoyándonos con las preguntas y dudas que ustedes tengan. Bueno, esta es la agenda de las capacitaciones. Hoy estamos en esta introducción al portafolio de Enable. Realmente lo que queremos es que conozcan por qué Enable, para qué les sirve, cuáles son sus beneficios. Los beneficios de los productos de las soluciones de Enable. Y ya luego continuaremos con unas sesiones técnicas. Vamos a tener una demo de Insight. Luego vamos a tener una demo de Cop Data Protection. Ahí vamos a ver todas las herramientas en Zoom a manera técnica y también de bondades comerciales. Tendremos una demo exclusiva para EnCentral, para que ustedes la puedan conocer a detalle, a manera comercial también. También tendremos esta demo de Antivirus y LDR. ¿Cuál es la diferencia de estos dos productos? Vamos a hacer dos demos en una sesión de Mail Protection y Passportal. Seguimos con esa demo de EnCentral luego de haber hablado de EnCentral a la manera comercial. Entonces continuaremos ya con esa demo y ese laboratorio de EnCentral. Y finalizaremos este grupo de capacitaciones con una presentación sobre el modelo de licenciamiento de Enable. Cómo pueden armar ustedes sus paquetes de servicios y cómo llegar a ese cliente final con una muy buena oferta comercial. Basados en todo lo visto durante este recorrido. Entonces realmente es muy provechoso que se sumen, que asistan a todas para que aprendamos bastante. Bueno, acá como siempre les presento al equipo comercial Cloud. Es nuestro equipo regional. Tenemos a todos nuestros gerentes de producto y sales de cada uno de los países donde ustedes se encuentran. Entonces está el equipo de Chile, tenemos el equipo de Colombia, de México, de Ecuador, de Centroamérica y Caribe, de Sola y de Perú. Ustedes ya pues los conocen y los que no los conocen, por supuesto que pueden contactarse con ellos. Todo este equipo de Cloud obviamente maneja muchas otras marcas que también pueden ustedes complementar sus servicios. En nuestro equipo de ingeniería Cloud en licencias online, presento específicamente a quienes ven la marca en cada una de las regiones. Con Iván Galván tenemos México y Caribe. Con José Fuentes, con José Fuentes tenemos Colombia, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Roberto Cárdenas está directamente para Ecuador. Germán Mena lo tenemos en Chile. Y pues Carlos Rodríguez es el backup preventa de todos ellos para todo la TAM. Cuando alguno no está, Carlos nos da ese apoyo adicional. Entonces, para que lo podamos tener en cuenta. Y bueno, por supuesto, hay una novedad en Enable, en licencias online. Nosotros hemos creado y adquirido un equipo de Customer Success. Acá se los presento. Está Mariela Yusani, que es la cabeza del equipo. Gabriel Rondón y Andrés Tocarruncho. Que son personas que ustedes muy seguramente también ya han podido tener algún contacto. O lo van a tener, porque los objetivos de este equipo de trabajo es claro que es buscar el crecimiento del negocio de ustedes. Es poder potenciar ese aprendizaje de ustedes. Por eso hacemos estas sesiones y hemos armado todo este grupo de capacitaciones. Para que ustedes realmente puedan tener todo el conocimiento que necesiten. Del lado de nosotros como distribuidor, de la marca. Y poder crear en conjunto acciones de crecimiento. Estar acompañándolos ustedes en todo momento en los requerimientos que tengan para hacer crecer su negocio. Apoyado con el portafolio de soluciones de Enable. Y pues finalmente lograr hacer que ustedes no estén solos. No se quede solamente en una suscripción del momento. Como siempre se vendió y ya el vendedor se perdió. Entonces, no es lo ideal. Lo ideal es que siempre estemos acompañando y hacer esa post-venta realmente de la mano de un equipo sólido. Y bueno, pues finalmente yo soy Andrea Estrada. Soy la gerente de producto regional de licencias online para la marca Enable exclusivamente. Y bueno, ya sin más introducciones, vamos a mirar el porqué Enable y mirar esta introducción de portafolio. Bueno, ¿por qué Enable? Enable es una empresa de tecnología con sede en Canadá que se especializa en proporcionar soluciones de monitoreo y gestión remota de redes. Enable viene de SolarWinds. SolarWinds tomó la marca hace unos años. Seguramente ya han oído hablar de ella. Y proporcionó a Enable como una mayor capacidad de inversión en investigación cuando la tomó. Así entonces, pues es, se convirtió en una plataforma mucho más amplia para llegar a un público mucho más global. Porque antes estaba muy, muy, muy quedada en Norteamérica. En el 2019, SolarWinds decidió mover la unidad de negocios de Enable en una compañía independiente. Entonces, en diciembre del 2019, Enable salió a la bolsa de Toronto y a la bolsa de Nueva York. Hoy en día, pues Enable es una de las empresas líderes en el mercado de soluciones de gestión remota. Y, pues, proporciona servicios a una amplia variedad de empresas y organizaciones de todo el mundo. La misión de Enable, pues, es capacitar a los MSP de todos los tamaños y escalas en todo el mundo para crear negocios altamente eficientes y rentables. Que generen realmente una ventaja competitiva en el mercado. Esta misión impulsa el esfuerzo de Enable y de nosotros también de este lado de darles a ustedes las herramientas necesarias para hacerlos crecer. Como verán este transcurso de las capacitaciones. Básicamente, pues, hay dos cosas que hemos estado haciendo muy bien desde que comenzó Enable. Y es que, pues, lleva mucho tiempo en el negocio enfocado en los MSP exclusivamente. Ha sido ganadora de los premios CRN a la mejor plataforma de su clase durante dos años consecutivos. Con su salida a la bolsa hace dos años también demuestra que Enable es un proveedor sólido, digno de su negocio y que podrá estar por mucho tiempo. Es una marca que no se le va a esconder ni va a mentir sobre su negocio. Eso hace que Enable sea muy responsable ante los clientes, ante sus accionistas de manera equitativa. En definitiva, pues, es una gran compañía para ustedes hacer negocios. Por eso, pues, también trae una propuesta de valor. Enable actualmente identifica que los MSP, pues, son una combinación de proveedores de servicios que ya no solamente buscan soluciones o ofrecer marcas, sino, pues, realmente ustedes ofrecer un servicio mucho más especializado y más competitivo. Eso es lo que representa Enable en este momento. Es un grupo de soluciones para que ustedes puedan ofrecer el mejor servicio a sus clientes. No vender Enable como marca, sino vender ustedes su marca. Es lo principal de esto. Actúa como marca blanca. Entonces, lo que ustedes hacen con todo el portafolio de soluciones de Enable es crear un paquete de sus servicios. Aquí es donde encontramos el verdadero valor de Enable. El negocio, pues, de los MSP actualmente es muy reactivo. Es ese modelo de reparación de averías en el que los llaman a ustedes cuando ya ocurrió un problema. Acá está el 85% de los MSP. Realmente no es raro. Ustedes saben que siempre llegan a apagar incendios, a corregir problemas. Entonces, es muy normal. Igual desde este punto y desde aquí, Enable ya empieza a apoyarnos con sus productos simples, rápidos y muy confiables a pasar a un modelo de negocio mucho más proactivo, que es donde está realmente el modelo de servicios administrado, más maduro, más eficiente, que les permitirá gestionar todo el paquete de herramientas con reportes avanzados, disminuyendo tiempos y optimizando la labor de sus ingenieros. Entonces, acá, pues, ya se ofrece ese paquete de programación de trabajo mes a mes recurrente y facturable en ese modelo de negocio de renta por consumo. Entonces, bondades de ese modelo de negocio, de tener esa facturación mensual con los clientes, es mantener la cercanía, mantener la comunicación, no dejarlos perder. Las suscripciones a un año normalmente lo que hacen es que crean vacíos de comunicación, donde, pues, al año cuando vas a renovar a tu cliente, pues, encuentras que ella compró backup en otro lado, LDR en otro lado. ¿Por qué? Porque, pues, perdió ese contacto contigo y pensaba que solamente le hacías esa gestión y que otro tipo de soluciones tenía que hacerlo con otras personas. Entonces, aquí es donde se encuentran ya ese tipo de beneficios. El tener toda esa automatización ustedes controlada, pues, los lleva también a una mejor experiencia a ustedes y a sus clientes, por supuesto que también. De aquí, lo que quiere Enable y como los quiere apoyar siempre es a pasar a ser parte del programa administrado gestionado, que es como ya el santo grial de los service provider, donde se ofrecen los paquetes de soluciones tipo Buffet. Así, todo lo que pueda consumir lo puede convertir a un modelo de tarifa fija. Y ya, pues, lo que hace Enable es ofrecerles a ustedes constantemente los medios para hacerlos crecer de reactivo administrado, por supuesto, para tener ustedes mayores ingresos recurrentes, una mejor valoración de los negocios y mayor rentabilidad. El poder de Enable. Realmente, este slide muestra muy bien que Enable no solamente es un grupo de soluciones, se puede definir de diferentes maneras, pero principalmente el poder de Enable se refiere a esa capacidad que tiene para proporcionar a ustedes una plataforma integral de soluciones de administración de TI que les permite brindar esos servicios de alta calidad y muy eficientes para sus clientes. Algunas de las formas en que se puede definir ese poder que tiene Enable incluyen esa plataforma integral de monitoreo, seguridad y protección de datos. Enable ofrece a ustedes una plataforma de soluciones de administración de TI que cubre todas las áreas clave de los servicios de TI como la monotilización de red, el soporte de dispositivos, la seguridad y el análisis, alertas. Esto significa que realmente ustedes como Service Provider pueden brindar servicios de TI completos y eficientes a sus clientes utilizando una sola plataforma. Entonces, ¿qué tenemos más? Escalabilidad. La plataforma de Enable es altamente escalable, lo que significa que los MSP pueden adaptarla a las necesidades específicas de sus clientes. Entonces, esta plataforma puede crecer fácilmente para satisfacer las necesidades de una empresa en crecimiento o de lo que permite que ustedes puedan ofrecer servicios a cualquier empresa y a cualquier tamaño de empresa. Flexibilidad. Las plataformas de Enable son altamente flexibles, son altamente personalizables, se pueden poner sus logos para que ustedes tengan ese posicionamiento de marca. Ustedes pueden crear esas soluciones personalizadas y pues brindar esos servicios que se adapten a las necesidades específicas de cada cliente. Entonces, tienen un cliente con ciertas necesidades y arman ese paquete de soluciones para ese cliente en específico y así pueden ir ustedes personalizando los paquetes a cada uno de sus clientes. Innovación. Enable constantemente está invirtiendo en investigación y desarrollo para mejorar y actualizar su plataforma. Esto significa que ustedes como Service Provider pueden aprovechar las últimas tecnologías, las mejores funcionalidades para ofrecer servicios de TI, innovadores, avanzados. El soporte y la formación de Enable es increíble. ¿Por qué? Porque ofrece un amplio soporte. Nosotros tenemos soporte 24-7. Esa formación para sus socios, para sus ingenieros, técnicos y la gente de negocios, tienen todo un portafolio y páginas que pueden tener todo el entrenamiento y obviamente del lado de licencias online nosotros estamos haciéndole ese apoyo en el idioma, con estos entrenamientos. Lo que puede ayudar realmente a ustedes como Service Provider es aprovechar al máximo la plataforma, a brindar un servicio de alta calidad a sus clientes, el soporte técnico, la formación en línea, formación personal porque tenemos visitas en las que podemos tener esas conversaciones uno a uno. Y bueno, finalmente como un acceso a una amplia comunidad de socios de Enable. ¿Qué desafíos enfrentamos en la industria? Es lo que constantemente debemos tener siempre muy presente. Es qué necesita mi cliente, qué necesito yo y qué voy a pedir o de dónde puedo cogerme. La industria en este momento pues en general enfrenta, como todas las industrias, una serie de desafíos. Aquí hay algunos de los desafíos más comunes a los que se enfrentan, tanto nuestros clientes como ustedes. En este caso, mirando desde el lado de esos clientes, que en su mayoría son pymes, grandes, medianas, pequeñas, tenemos esa dependencia del departamento de TI donde pues ustedes son su departamento de TI. Los Service Provider la mayoría de veces son el departamento de TI de los clientes. Entonces, pues eso les genera a ellos mucho nerviosismo tener esa área aislada, pero muchas veces es una necesidad que pues depende obviamente de ustedes como proveedores en darle esa tranquilidad a esos servicios. La infraestructura híbrida, pues esto puede hacer que la gestión y el mantenimiento de la infraestructura pues sea más difícil, que requiera personal de TI adicional o unos proveedores externos. Eso también les genera bastante complicación y pues al estar en diferentes ubicaciones, la conectividad entre las distintas partes de la infraestructura puede ser un desafío realmente lo que puede afectar esa disponibilidad y el rendimiento de la misma. El aumento de las ciberamenazas, para nadie es un secreto que pues el aumento está constante en amenazas cibernéticas, la seguridad de los datos, la privacidad de los clientes. Son preocupaciones muy críticas para la industria, para los clientes, para nosotros como Service Provider. Entonces es esencial realmente mantenerse actualizado con las últimas tendencias de seguridad y tecnologías de defensa. Trabajar en estrecha colaboración con los clientes para garantizar que sus sistemas estén protegidos. Y ustedes como Service Provider se encargan realmente constantemente de esa evangelización, de estar actualizándoles, de estar contándoles que es real, que a todo le puede llegar un ataque de ransomware, que les pueden estar pidiendo rescate. No importa si es reconocida o no la empresa, realmente todos son vulnerables a este tipo de ataques y son ustedes quienes están siempre contándoles a ellos y actualizándolos sobre estos temas. El alto costo de TI pues es que el costo de TI para los clientes puede ser alto debido a diferentes factores, desde el hardware, el software, hasta el mismo personal de TI y la seguridad que tienen que tener en cuenta. Entonces es importante que las empresas evalúen cuidadosamente sus necesidades, su presupuesto para determinar qué soluciones de TI son más adecuadas para ellos. Entonces ellos están siempre en ese desafío, acortando presupuestos. En la mayoría de veces los presupuestos para el departamento de TI son los más apretados y ustedes pues tienen que llegar a entrar dentro de estos presupuestos. Los trabajadores híbridos, pues nada, los trabajadores híbridos tenemos que, pueden trabajar desde cualquier lado, ¿no? Entonces eso puede aumentar el riesgo de brechas de seguridad de datos. Los clientes deben asegurarse de que los trabajadores remotos tengan una política de seguridad de datos de la empresa, que sigan un procedimiento para proteger la información confidencial de la empresa, pero pues en la mayoría de los casos eso no es así. Entonces aquí viene realmente donde ustedes como service provider tienen esos desafíos de hacer qué, de tener una corrección automatizada y una respuesta rápida para su cliente para ser un service provider eficaz, eficiente, que sea rápido, que sea seguro. Y esto pues es muy importante. La infraestructura híbrida, pues que ustedes puedan supervisar toda esa infraestructura en una sola vista, porque ustedes también estar yendo a punto, estar físicamente corriendo un lado al otro, termina siendo muy agobiante y deja de optimizarse esa labor de sus técnicos. Mantener los entornos seguros, tanto los de su cliente como los de ustedes. Ese alto costo, esa presión del mercado que tienen ustedes, en caber dentro de ese presupuesto de su cliente y luego venir a competir y a pegarse con el código. Yo acá en Colombia no sé si lo tomen en los demás países igual, pero estar ahí codeando con la competencia. Es bastante la presión y el desafío está en que ustedes utilicen las mejores herramientas para poder entrar de la mejor manera y más suave y con toda la confianza a estar dentro de esos presupuestos. Finalmente, pues lograr asegurar y administrar a todos los trabajadores, todos los endpoints. Eso es los desafíos que usted tiene y lo que ustedes deberían poder lograr. ¿Cómo lo hace Enable? El programa Enable viene a ayudarlos a ustedes absolutamente con todo este control remoto y alertas, con una plataforma de monitoreo avanzada. Tenemos todo un esquema de seguridad en capas para que ustedes puedan proteger a sus clientes. Programas de automatización, ese monitoreo remoto, la gestión de riesgo, las alertas, el inventario de los equipos. Y pues bueno, con esto, este programa Enable viene a apoyarlos a ustedes en todos sus desafíos y asimismo ustedes puedan cubrir todos esos desafíos de sus clientes. Bueno, ¿cómo podemos nosotros ayudar a nuestros socios de negocio? Esto es de las partes más importantes de Enable porque siempre hay diferentes formas en las que Enable les permite a ustedes llevarlos como socios de negocio una mejor experiencia. Enable ofrece una amplia variedad de recursos y programas para ayudarlos a maximizar su éxito y crecer en su negocio. Algunas de las formas en que Enable los ayuda es, por ejemplo, con el MSP Institute. Este es realmente, cariñosamente hablando, la Universidad de Enable. Aquí se ofrecen esos programas educativos para los profesionales de TI, donde tienen todas las herramientas para entrenar a sus comerciales en cómo vender sus servicios, a sus técnicos, a sus ingenieros en cómo utilizar de manera óptima las herramientas. Son programas 100% educativos y profesionales para la gente de TI como para la gente de negocios. Entonces, acá tenemos que se ofrece ese programa de socios que proporciona a los service providers recursos y herramientas para ayudarles finalmente a maximizar su éxito. Es la función de Enable. Esto incluye soporte técnico, formación, recursos de marketing para ayudarlos a ustedes a vender y brindar esos servicios de TI de manera efectiva. Ofrecemos el soporte técnico. Nosotros como, digamos que con Enable, ustedes tienen el soporte técnico 24-7 del lado de nosotros con licencias online. Nosotros somos soporte técnico nivel 1 para ustedes. Entonces, siempre es súper importante que toquen base con nosotros, que nos cuenten qué está pasando, qué necesitan y nosotros hacerles y apoyarlos con el equipo del Customer Success, hacerle el seguimiento a los casos de soporte. Para eso está creado el equipo de Customer Success. También, obviamente, nuestros preventas en soporte técnico de configuración de las herramientas. Para que finalmente ustedes puedan desarrollar sus habilidades, los conocimientos en la plataforma de Enable y las tecnologías de administración que tenemos. Tenemos esas herramientas de marketing, de Market Builder, por ejemplo, que proporciona herramientas de marketing para promocionar los servicios. Estas herramientas incluyen seminarios web, plantillas de correo electrónico y más, incluso hay plantillas de correo electrónico en español, para que ustedes puedan sencillamente poner su logo, cambiar una que otra cosa, modificar un paquete y hacer ustedes mismos email marketing. Entonces, es todo un portafolio de servicios para apoyarlos realmente a su crecimiento. Enable cuenta con una amplia comunidad de socios de negocio a nivel mundial. Esta comunidad, Enable Community, ofrece oportunidades de colaboración y networking para los socios de negocio. Entonces, lo que les permite a ustedes compartir conocimientos, mejores prácticas y obtener ideas para el crecimiento de su negocio. Entonces, esta comunidad les va a aportar a ustedes tips de las mejores prácticas de otros MSP a nivel mundial. Ustedes también podrán poner las suyas e ir alimentando toda esta información. Aquí es donde realmente ustedes, totalmente sin costo, tienen a su disposición toda una plataforma que les permite conocer todas las soluciones, el detalle, la información que ustedes necesiten. Enable siempre tiene algo y lo más importante, aquí yo sé que ya muchos han probado las herramientas, otros hasta ahora las están conociendo o están interesados en ellas. Siempre le va a pedir que lo prueben. Tenemos el trial de la mayoría de las soluciones, los que ya usan las plataformas saben que pueden activar desde su plataforma el trial de otras soluciones. También pueden buscarla hasta en Alon. Hablan conmigo, con cualquiera de los PMs de su región para solicitar el trial de alguno de los productos. Y es lo más importante, la mayoría tenemos hasta 30 días de trial, otros tenemos 15 días. Y pues nosotros como licencias online, pues no solamente los invitamos a probarlos, sino realmente a generar un caso de negocio y poder darles a ustedes ese valor que necesitan para llegar a ese cliente final. Pues tenemos el apoyo de nuestro equipo de Customer Success para que podamos hacer ese tipo de actividades. Y pues nada, pues aparte de eso, también tenemos nuestros ingenieros regionales que ven las soluciones, cómo funcionan, podemos ayudarle a agregar ese valor con un demo para sus clientes finales. En fin, poder lograr con ustedes hacer una curva de aprendizaje mucho más corta, logrando una formación completa, técnica y de negocios. Es lo que nosotros queremos para ustedes. Y bueno, no menos importante y sí bastante interesante es las integraciones de Enable. Enable va a querer siempre que ustedes puedan administrar más, tener más servicios, más clientes, más dispositivos y realmente ir creciendo. Enable pues no cree en los ecosistemas cerrados, por eso da prioridad a las alianzas. Enable ha invertido una gran cantidad de recursos y creado un equipo exclusivo a una iniciativa llamada Technology Alliance Program, la cual permite la integración de nuestros productos con otros fabricantes. Enable está muy orgullosa de esa relación con Microsoft, con Cisco, con Sentinel One y pues con muchos otros. En estas integraciones, Enable ofrece pues una amplia variedad de marcas. Acá obviamente no están todas, hay muchas más. Y soluciones de TI para que ustedes puedan integrarlas. Las más destacadas, en este caso digamos esa integración con Microsoft que ofrece lo que permite a ustedes como socios de negocio gestionar de manera mucho más eficiente y rentable esos entornos de Microsoft de sus clientes. La integración con dispositivos de red. Enable pues tiene integración con una amplia variedad de dispositivos de red. Tenemos integraciones con soluciones de seguridad, como es el caso del Sentinel One, que es con quien tenemos nuestro EDR, con Bitdefender, con quien manejamos la solución de antivirus. También tenemos integración con herramientas de automatización de procesos. Entonces lo que hacemos es integrarnos con esas herramientas de automatización que sean, que son líderes en el mercado para poder lograr que ustedes automaticen tareas, procesos, ahorren tiempo y pues por supuesto aumenten la eficiencia. También tenemos pues integración con plataformas de nube. Que es, hay bastantes vendors. Tenemos a Crony, Sophos, más o menos que tenemos ese tipo de integraciones. Y pues algunos de los beneficios y ventajas de las integraciones son mayor eficiencia y productividad, una mayor capacidad de gestión del lado de ustedes, mayor seguridad, ahorrar tiempo. Las integraciones de Enable con otras marcas permiten a ustedes ahorrar tiempo al automatizar todas las tareas y todos esos procesos. Entonces realmente todas este tipo de integraciones vienen a complementar esos servicios y apoyarlos a ustedes a crecer. Bueno, acá hago un, un break. Quiero ver si tenemos alguna pregunta hasta aquí. Y me da la oportunidad de tomar agua. Claro que sí. Donde hemos. Tenemos aquí varias preguntas. De hecho, una de las preguntas interesantes que nos hacen, ¿qué es MSP? Y la respuesta es Managed Service Providers. Entonces, parte interesante precisamente de esta, de esta pregunta es que migra ese modelo de negocio, del modelo de negocio tradicional que conocemos como reventa, un modelo de negocio por consumo. Y obviamente, ya bajo un tema de renta por ese consumo, con un servicio administrado desde su lado como Service Providers. Entonces, esa sería una de las preguntas. Otras de las preguntas que tenemos por aquí, Andy, son, ¿sí vamos a compartir la presentación? ¿Sí? Vamos a compartir esta presentación al final de la sesión. ¿Qué pasa si alguno de nuestros clientes o nuestros partners necesita extender su trial? ¿Es posible, Andy? Sí y no. Es posible que puedas darle, digamos que como a modo de promoción, teniendo muy seguro que ese cliente tuyo quiera avanzar y desde tu consola le des los nodos que necesite para probar, ¿no? Pero eso ya depende de ti. Del lado de Enable, las pruebas sí están limitadas a los 30 días. Depende el caso, podemos extenderlo una o dos semanas más. Pero, digamos que de nuestro lado ya el Service Provider puede gestionar sus nodos como quiera para ir probando y hacer. Finalmente, lo que quiere Enable es que ustedes, digamos, hagan una inversión inicial y puedan empezar a hacer esas pruebas, ¿no? Aprovechar esos 30 días que nosotros les damos para que ustedes lo conozcan y luego ustedes mismos empezar a hacer esa oferta a sus clientes. Muy bien. Aquí nos hacen ya varias preguntas. Están con bastantes preguntas en nuestro auditorio. Voy a hacer las preguntas más incómodas que tenemos por aquí. Las más... Te voy a hacer una de las preguntas más incómodas que nos están haciendo. A ver. ¿Qué pasó en el 2020 con un hackeo que tuvo SolarWinds? Ah, es que en el 2020 era ya SolarWinds solo. Y en el 2019 fue cuando salió, digamos que de SolarWinds, la marca Enable, ¿no? Incluso fue antes, pero no se notó. Entonces, todo el mundo pensaba que todavía pertenecía SolarWinds o Enable, a la sombrilla de SolarWinds en ese momento. Exacto. Pero pues finalmente, no sé, Iván, ¿tú tienes algún dato de esa resolución de ese incidente? Que pues sí lo marcó mucho y lo satanizó un poco. Sí, se satanizó bastante, sobre todo porque no fue un hackeo a SolarWinds. Fue un hackeo que se promovió a través de una actualización, precisamente de Java. Y fue a través de la plataforma de SolarWinds que se atacó a algunas máquinas virtuales. Entonces, la realidad es que esto fue derivado, precisamente, de una no actualización. Y pues bueno, al final del día, no nos impactó a nosotros. ¿Por qué no nos impactó? Porque nosotros llamamos Enable y la plataforma de SolarWinds y la de Enable tienen un core de solución totalmente diferente. Y pues bueno, al final del día son soluciones separadas. Entonces, no, realmente a nosotros como Enable no nos pegó ese ataque. Más preguntas. Vamos por otra más. Listo. Una más y continuamos. ¿Cuál es? Entonces, veamos esta. Consulta del lado de Enable. ¿Existe la posibilidad de dar acompañamiento para poder hacer una presentación a nuestros clientes en donde el enfoque sea los beneficios que ellos lograrían si contratan sus servicios como service providers, como MSPs? Sí, nosotros ya hemos hecho estos acompañamientos. Lo organizamos en conjunto con el partner para, obviamente, como les he dicho, ¿no? Enable realmente funciona como marca blanca. No es venderles a sus clientes Enable, es venderles a sus clientes su marca, su empresa. Entonces, podemos organizar, digamos que una sesión donde solamente hablemos de ese tipo de beneficios, de la consola, hacer una demo. Eso lo podemos hacer y acompañarlos. Perfecto. Pues adelante, Andy, si quieres continuar. Perfecto. Yo tengo varias preguntas que contestar de este lado. Gracias, Ivancho. Gracias por eso. Bueno, bien, aquí hay una pregunta chévere que yo le hicimos precisamente para responder a muchas otras. ¿Por qué sus clientes los van a preferir? ¿Por qué sus clientes van a escogerlos ustedes como su proveedor de servicios? Hay varias razones por las cuales un cliente debería considerar a un MSP, un proveedor de servicios administrado de Enable, como su proveedor de servicios. Algunas de ellas son esa amplia experiencia y conocimientos técnicos. Ustedes como Service Provider de Enable terminan estando altamente capacitados y teniendo una amplia experiencia en la administración de las tecnologías de información y la gestión de esos servicios de TI. Entonces, complementando con lo que ustedes ya traen la experiencia, se viene a soportar con los productos de Enable. Con su conocimiento técnico, pueden ayudar a los clientes a implementar soluciones de TI mucho más eficientes y efectivas, lo que puede aumentar, por supuesto, la productividad y reducir los costos. El uso de tecnología vanguardia en Enable ofrece a todos los Service Provider acceso a las mejores tecnologías que les permite a ustedes brindar esos servicios de TI de alta calidad. Los MSP pueden aprovechar esta tecnología para monitorear, administrar la infraestructura de TI del cliente de manera muy proactiva, lo que significa que pueden detectar y solucionar problemas antes de que se conviertan en problemas graves, o sea, muchísimo más proactivos. La atención al cliente excepcional, los Service Provider de Enable, nuestros MSP, están comprometidos y deben estarlo a proporcionar un servicio al cliente excepcional. Los clientes pueden esperar de ustedes una respuesta rápida y muy eficiente a cualquier problema o pregunta que puedan tener. Eso les facilita a ustedes, o eso les da a ustedes esa tranquilidad ante su cliente. Además de eso, pues los MSP trabajan en estrecha colaboración con los clientes. Siempre tienen que estar con ellos para comprender sus necesidades comerciales y poder lograr desarrollar esas soluciones, ese portafolio de servicios personalizados que se adapten a las necesidades específicas de cada uno de sus clientes. Seguridad y cumplimiento. Nuestros MSP están comprometidos con la seguridad y el cumplimiento de sus clientes. Entonces, utilizan tecnología de Enable y procesos de seguridad líderes en la industria para poder proteger ustedes la infraestructura de sus clientes y garantizar el cumplimiento de los requisitos de privacidad y de seguridad que necesita su cliente. En resumen, pues un cliente de Enable puede esperar un servicio de alta calidad, una atención al cliente increíble, una amplia experiencia, conocimiento técnico. Y el uso de las mejores tecnologías con ese enfoque en esa seguridad y en ese cumplimiento de normativas. Entonces, estas son algunas de las razones, porque pueden haber muchas otras por las que un cliente los debe considerar ustedes sus proveedores de servicios. Y bueno, continuamos con el portafolio de soluciones. Aquí, digamos que ya viene el grueso de la presentación. Esta presentación del portafolio realmente va a estar muy enfocada en simplemente contarles a ustedes los beneficios y las ventajas de las soluciones. Ese zoom de cada uno de los productos lo haremos en las sesiones demo ya a nivel técnico, pero esta está muy, muy enfocada a que revisemos los beneficios. Vamos a hacer un repaso rápido de cada una de las soluciones. Nosotros tenemos RMM, que es una solución de supervisión y gestión remota basada en la nube que ayuda a los proveedores de servicios administrados a brindar servicios de TI pues mucho más valiosos. Con acceso remoto, con parcheo, alertas y automatización. Que pues lo que quieren hacer es lograr llevar sus servicios a un nivel superior, integrando funciones y herramientas que satisfagan realmente las necesidades de sus clientes. Eso es lo que se enfoca en Able Insight RMM. Es una plataforma software as a service, 100% cloud. En Central, tiene estas mismas bondades, pero mucho más robusta, con mayor granularidad de la información. Esta puede ser instalada en premisas o posteada en la nube, en la nube de Enable, en las premisas de Enable. Estas dos soluciones nos ayudan en la gestión de administración y monitoreo. Realmente, pues, son las soluciones base que quieren, que se deben arrancar para que ustedes puedan llevar sus servicios a un nivel superior, integrando, pues, las otras herramientas de seguridad y lograr cubrir todas las necesidades del cliente. En Central, pues, es altamente configurable para entornos que requieren como un nivel de personalización mayor. Puede también, con estas dos soluciones, pues, agregar todo un ecosistema de seguridad. Tenemos todas estas herramientas que pueden ser integradas autónomas, como lo son el Cobb Data Protection, que es un servicio de protección de datos basado en la nube. El Mail Assure, que es la solución de protección de archivado de correo, también basado en inteligencia colectiva. El Take Control, que tiene la bondad de tener un acceso muy rápido, de manera remota y segura, para poder resolver cualquier problema desde cualquier lugar. El EDR es un antivirus avanzado, utiliza inteligencia artificial y aprendizaje automático para detectar amenazas. El MSP Manager, que es un health desk que ofrece esa creación de tickets, de elaboración de informes y también facturación para sus clientes. Paz Portal, pues, administra contraseñas, controla el acceso de los usuarios a dispositivos y redes. Este es el portafolio de soluciones de Enable. Todas estas soluciones que tenemos aquí son el Managed Antivirus, es otra solución que se puede integrar, no puede ser autónoma, tiene que tener única y exclusivamente el RMM, el Web Protection, el NetPad. Son soluciones que deben o vienen para ser usadas y apoyar y reforzar la seguridad de los sistemas RMM. Todas estas otras herramientas que están acá pueden ser usadas de manera autónoma. ¿Listo? Y, bueno, aquí ya quiero mostrarles cuáles son esos beneficios de EnSight. ¿Por qué EnSight? EnSight es una solución de monitoreo y gestión remota que ofrece varios beneficios y ventajas realmente a sus usuarios. En este caso, digamos que tenemos ese monitoreo proactivo. EnSight monitorea los dispositivos y las aplicaciones de TI para detectar problemas antes de que se conviertan en problemas más graves. Esto les permite a ustedes, pues, tomar medidas preventivas y evitar interrupciones costosas del servicio, ¿no? Entonces, tener esa conexión constante les da a ustedes confianza ante sus clientes y para sus clientes, pues, obviamente, un servicio sin interrupciones. La automatización de tareas, EnSight permite la automatización de tareas muy comunes de TI, lo que reduce esa carga de trabajo de los técnicos y, por supuesto, pues, aumenta la eficiencia, ¿no? En este caso, no es que vaya a reemplazar a un técnico la herramienta, no lo hace. Lo que va a hacer es optimizar el tiempo de ese técnico para que pueda enfocarse en otro tipo de gestiones y hacer, obviamente, realmente colaborar en el crecimiento de su empleo. Esto permite que se puedan centrar en tareas mucho más importantes y más estratégicas para el negocio. Los clientes aquí, pues, del lado del cliente que pueden ahorrar costos en el monitoreo y la gestión de sus sistemas. Muchos de ellos adquieren soluciones gratuitas o soluciones de bajo costo para ellos mismos hacerse esa administración y resulta en un caos completo, en teniendo una persona dedicada, estudiando, generando scripts, porque muchas de esas soluciones no tienen scripts prediseñados. Entonces, les toca estar creándolos y se vuelve lo más complejo, más tedioso y más difícil de manejar para un cliente. Entonces, ahí es donde ustedes vienen a decirles, no, no se complique, yo lo hago y no es caro. Entonces, esto es bastante bueno. Esa gestión centralizada en SAI-RMM proporciona una única consola. En una sola consola usted puede hacer toda la gestión de los usuarios, puede monitorear, administrar todos los dispositivos y todos los entornos de TI. Esto ayuda a simplificar la gestión, a reducir la complejidad de las operaciones, porque todo termina volviéndose muy complejo, muchas contraseñas, muchas ventanas abiertas, tener que loguearse en muchas páginas. Entonces, finalmente, con una sola vista, un solo clic, una sola entrada, va a poder tener toda la administración. Entonces, esto en que se reduce, pues en ahorro de tiempo y de dinero, en SAI, ayuda a los usuarios, a ustedes, a ahorrar tiempo, a ahorrar dinero a sus clientes al reducir finalmente los costos asociados con el mantenimiento y la gestión de los sistemas de TI. La solución, pues también ayuda a evitar costosos tiempos de inactividad, lo que he hablado antes, y pues fallas en el sistema, porque tiene creación de alertas y todas esas alertas le van anticipando a usted cuando algo esté fallando. Entonces, usted se puede anticipar a muchos de los sucesos. Y todo esto, pues, finalmente, que o impacta, que si ocurre así, pues son, evita importantes pérdidas financieras, tanto pues para ustedes como Service Provider, como para sus clientes. La escalabilidad en SAI, pues es altamente escalable, se puede adaptar a las necesidades de las empresas de cualquier tamaño. Esto les permite a ustedes o a las empresas crecer y ampliar sus operaciones de TI sin tener que preocuparse por tener otra solución de monitoreo, que porque ya creció a 200, a 500, a 1,000 empoils, entonces ya le toca reemplazar la plataforma. No, realmente la plataforma crece con ustedes. Mayor seguridad, por supuesto, en Able, pues incluye características de seguridad avanzadas que pueden ayudar a proteger los sistemas de TI del cliente, de amenazas cibernéticas. Esto incluye el monitoreo, la detección de intrusiones, el análisis de vulnerabilidades y la gestión de los parches. En resumen, pues, Enable les ofrece en SAI toda esta gama de beneficios y ventajas. Hay muchas más que ustedes van a poder encontrar, pero pues estas son las principales para que ustedes tengan cada vez más seguridad al momento de ofrecer sus servicios, de ofrecer su portafolio de paquete de servicios, llegar con los argumentos y con esa seguridad de que sí van a cubrir y van a poder apoyar a sus clientes como ustedes lo van a prometer. Y bueno, continuando, tenemos acá COF Data Protection. Es una solución de copia de seguridad y recuperación ante desastres diseñada por Enable para Service Provider y para clientes finales también. Algunos, pues, de los principales beneficios de COF Data Protection son, pues, la protección de datos que permite a los clientes finales o a los clientes o a ustedes realizar copias de seguridad de sus datos y sistemas críticos en la nube o en una ubicación local segura, lo que garantiza la protección de los datos de la empresa en caso de pérdida de daño. Enable, pues, tiene la política de primero la nube. Entonces, el almacenamiento de Enable es principalmente su nube privada, pero, pues, también tiene este sistema de local Speed Vault, que ya ahorita más adelante les cuento otro poco sobre esto, pero básicamente es eso. Una recuperación rápida. Enable tiene una recuperación rápida y muy confiable de los datos y sistemas críticos, lo que minimiza el tiempo de inactividad en caso de algún desastre. La automatización, pues, todos nuestros programas y todas nuestras soluciones están enfocadas en ser automatizadas, la programación de las copias de seguridad y las tareas de recuperación. En este caso, lo que puede usted ahorrar mucho tiempo y reducir finalmente el riesgo de errores humanos, ¿no? De que haya algo que se me olvidó de, ay, no lo hice. Simplemente lo configura, lo automatiza y el van a dar solo. Monitoreo y alertas. La solución ofrece en tiempo real alertas para garantizar a ustedes que las copias de seguridad que estén realizando correctamente, bueno, se estén realizando correctamente, que los datos estén seguros. Cobb Data Protection utiliza cifrado AS y protección de contraseña para garantizar que esos datos estén seguros y protegidos contra ataques. Entonces, el Local Speed Vault es una copia de seguridad paralela a la red local, ¿sí? Entonces, lo que ofrece es una recuperación de datos más rápida en comparación con otras soluciones de copia de seguridad en la nube, ya que, pues, los datos se almacenan localmente en una unidad de disco duro o en un dispositivo de almacenamiento de red. Y, pues, estos datos almacenados localmente, pues, ayudan a que tenga, pues, un mayor control sobre sus datos, pueda garantizar la seguridad mediante el uso de una, bueno, esto como una medida de seguridad adicional, ¿no? Como el cifrado de los datos. Y, pues, el Local Speed Vault elimina esa necesidad de almacenar grandes cantidades de datos en la nube, lo que puede resultar, pues, costoso a largo plazo, ¿no? Entonces, acá, finalmente termina convirtiéndose en una tarifa única, lo que siempre va a pagar siempre por el mismo servicio de almacenamiento, sin importar que ese almacenamiento crezca. ¿Cuál es esa ventaja? Pues, la recuperación, no hay un solo punto de fallo, esa flexibilidad en la función de las necesidades del cliente, una tranquilidad, por supuesto, para sus clientes. Y, finalmente, pues, esto, todos estos beneficios se traducen al ahorro de costos, ¿no? Permitir a sus clientes almacenar los datos en la nube, en una ubicación local segura, puede ayudar a reducir los costos del almacenamiento y la protección de los datos. Tenemos copia de seguridad para servidores, estaciones de trabajo, datos de Microsoft 365, bueno, recuperación ante desastres, y, por supuesto, archivado. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Aquí podemos volver a retomar preguntas y, nada, me dan 10 minutos para terminar el resto de soluciones. Claro que sí, tenemos muchas preguntas, de hecho, ya hemos estado contestando varias. Te voy a dar una pregunta. ¿Cómo nos podemos integrar con Microsoft 365, Azure, etcétera? Esta pregunta es interesante porque nosotros podemos integrarnos a nivel de Cop Data Protection, con la parte de respaldos, podemos respaldar toda la organización de Utena, Office 365, o diferentes cuentas de Office 365, podemos generar también un tema de archiving para esas cuentas en la parte de Exchange, o pudiéramos generar también un tema de seguridad sobre el mismo Tenant de Office 365. Hablando de, vaya, de la organización o del Tenant de Office 365, ese es el tipo de integración que podemos tener. Y si queremos hacer un monitoreo específico de esas cuentas, lo pudiéramos hacer en particular. Otra pregunta, de forma rápida, para que puedas continuar. ¿Qué tecnología utilizan para copias de seguridad? Escuchen alguna lámina que se integran con Acronis. ¿Qué utilizan? Bueno, aquí es importante resaltar. Sí, por supuesto, como nosotros nos integramos con diferentes plataformas y diferentes soluciones, hoy en día nos podemos integrar con Acronis. Entonces, podemos hacer hoy en día todo lo que es la administración de respaldos, todo lo que es la administración y automatización de los mismos respaldos de Acronis. Pero aparte de eso, también podemos, bueno, podemos utilizar la tecnología del RMM para lograr automatizar no solamente el despliegue de todo el software y hardware, que eso es algo que, por ejemplo, Acronis no tiene. Podemos hacer una automatización del despliegue de todos los agentes que se requieran y de todo el software que se necesita en los diferentes dispositivos. Así es como nos podemos integrar también con esta solución. Adelante, Andy. Continúo porque aquí sale muchas más preguntas. Sí, no, nos va a coger el tiempo y me preocupa que se nos cierre la sesión, pero bueno, voy a avanzar y nada, las preguntas que nos dejen las contestaremos por correo. Bueno, en todo caso, sigan dejando sus preguntas. Gracias. Bueno, los beneficios del EDR. La solución de EDR es una herramienta de seguridad de última generación que ofrece, pues, diferentes beneficios, ¿no? En esto se incluye que esa detección temprana de amenazas. Esta solución de EDR proporciona una visibilidad completa de los dispositivos y sistemas finales de la empresa, lo que permite una detección muy temprana de las amenazas y una respuesta rápida y eficaz a cualquier incidente de seguridad. El análisis de comportamiento. Esta solución utiliza tecnología de aprendizaje automático y análisis de comportamiento para detectar esos patrones y comportamientos anómalos en los dispositivos finales, lo que ayuda a identificar y detener las amenazas avanzadas. La automatización de la respuesta a incidentes, pues, enable en el EDR automatiza la respuesta a incidentes de seguridad, lo que permite a las empresas ahorrar tiempo, reducir el riesgo de errores humanos. Entonces, gestión centralizada, esa gestión lo que hace es que permite esa gestión de los dispositivos finales, simplificar la administración, el monitoreo de la seguridad en toda la empresa, mejora la eficiencia. Entonces, lo que hace es que, pues, se reduce la carga de trabajo del personal de TI, permite una respuesta mucho más rápida y mucho más efectiva a los incidentes de seguridad. La función de rollback es lo más importante en este DR, porque permite a las empresas, a los service provider y a su cliente, recuperarse rápidamente después de un ataque de seguridad y minimizar los daños causados por el incidente. ¿Qué hace? Revierte los cambios no deseados. Se pueden evitar como consecuencias mucho más graves, como la pérdida de datos, la interrupción del negocio o el daño a la reputación, finalmente, de la empresa, ¿no? Entonces, realmente, esto es un antivirus avanzado, es lo que ya debemos empezar a adoptar y hacer esas mejoras para dar realmente una muy buena protección a nuestros clientes. El Mailashur, el Mailashur es una solución de seguridad de correo electrónico que les proporciona a ustedes una amplia gama de beneficios que está esa protección contra amenazas de correo. Utiliza Mailashur tecnología de inteligencia artificial y aprendizaje para analizar el contenido de los correos electrónicos y detectar esas amenazas de seguridad como el virus, el phishing, el spam, entre otros. Continuidad del correo electrónico. Si el servidor de correo electrónico de la empresa se cae o se desconecta, Mailashur les proporciona a ustedes y a sus clientes un acceso a los correos electrónicos almacenados en la nube, asegurando la continuidad del correo electrónico para la empresa. Eso es muy importante. Ese monitoreo y análisis de correo electrónico. Mailashur les proporciona a ustedes informes detallados, estadísticas de correo electrónico para ayudarlos a monitorear el uso del correo electrónico, identificar patrones y, por supuesto, mejorar la eficiencia del uso del mismo. La integración con plataformas de terceros. Mailashur se integra con plataformas como Microsoft Office 365, con Google Workspace. Esto permite a ustedes administrar múltiples plataformas de correo electrónico desde un solo panel de control. No tiene que tener diferentes paneles para cada marca. Entonces, finalmente, reducción del riesgo de los ciberataques. Mailashur ayuda a ustedes a reducir el riesgo de los ciberataques en las empresas al proporcionar esa capa adicional de protección contra amenazas de correo electrónico. Lo que hablaba antes en un slide de las capas de seguridad, el backup, el EDR, el Mailashur y todas las otras soluciones que vienen para acá vienen siendo esas capas de seguridad para ayudarlos a proteger, ayudar a proteger esos datos confidenciales de la empresa y la privacidad de sus clientes. PazPortal viene para apoyarnos en esta gestión de contraseñas y documentación para que ustedes, como proveedores de servicio, puedan tener o prestar esos servicios también dentro de su paquete. Entonces, esto tiene una gestión centralizada de las contraseñas. Les permite a ustedes almacenar y gestionar todas las contraseñas de sus clientes en un solo lugar. Esto, pues, les facilita a ustedes la gestión, la actualización de las contraseñas y, pues, reduce ese riesgo de pérdida o robo de contraseñas. PazPortal cuenta con medidas de seguridad muy robustas para proteger las contraseñas y la información sensible almacenada en la plataforma. Esto incluye la encriptación de datos, autenticación de doble factor, un registro de auditoría detallado. También, ¿qué hace? Mejora la eficiencia. PazPortal permite a todos los service providers acceder rápidamente a las contraseñas y la información de los clientes. Eso reduce el tiempo dedicado a buscar y recuperar contraseñas. PazPortal optimiza un montón, lo que mejora la eficiencia, pues, de sus procesos y su productividad. El cumplimiento normativo, pues, PazPortal ayuda a los MSP a cumplir con los requisitos normativos en relación con la gestión de contraseñas y la seguridad de la información. Entonces, esto puede ayudar a evitar multas, sanciones y, por supuesto, pues, mejorar la reputación de las empresas, ¿no? Esta integración con otras soluciones de Enable también. PazPortal se integra con la solución de MSP Manager y con la solución de RMM en Central o en Sight. Y, pues, esto permite que ustedes puedan tener aún mucha más eficiencia en el uso de las herramientas, ¿no? Porque lo van a utilizar desde la misma consola del Central o del Insight. MSP Manager. El MSP Manager de Enable es esa solución exclusivamente diseñada para ustedes como service provider. Es para que ustedes puedan tener esa gestión de los servicios como gestión de tickets. El MSP Manager les permite a ustedes crear, asignar y gestionar los tickets de soporte a sus clientes. Esto les ayuda a mejorar la calidad del servicio al cliente y, obviamente, la resolución de los problemas de sus clientes. Centralizar todo para que ustedes puedan dar un mejor servicio. El portal de cliente, pues, el MSP Manager proporciona un portal al cliente para que los clientes puedan enviar esas solicitudes de soporte y hacer el seguimiento del estado de sus tickets. Esto, por supuesto, que hace mejor a la comunicación y la transparencia de ustedes con los clientes. No es que sí le mande el correo que no se lo envíe, que llegó, que no se mande. Ahí va a quedar absolutamente todo registrado, hora, día, proceso, cuánto se demoraron. Absolutamente todos esos tiempos los van a poder ustedes gestionar. La integración también de MSP con otras soluciones. Tenemos la integración con el RMM, con la solución de Passportal. Entonces, pues, obviamente, ayuda muchísimo a esa gestión como Service Provider. La gestión de los contratos. El MSP Manager les permite a ustedes gestionar los contratos con sus clientes, incluyendo el seguimiento de plazos, acuerdos de nivel de servicio, facturación. Entonces, esto que les ayuda a garantizar que se cumplan los términos y las condiciones del contrato y que se facture adecuadamente. Esto es una ventaja maravillosa. Informes y análisis. MSP Manager les proporciona a ustedes informes, inventarios, análisis en tiempo real para poder ayudarlos a ustedes a evaluar el desempeño de su empresa, ¿no? Ustedes mismos autogestionarse, es decir, cómo estamos, cómo estamos atendiendo, qué tiempos tenemos y cómo pueden tener ustedes también opciones de mejora basados en estos reportes y en estos análisis. Finalmente, poder lograr a ustedes identificar esas áreas y tomar unas medidas para su mejor rendimiento. Es lo que realmente viene a apoyarlos a ustedes, la herramienta de MSP Manager. Y, pues, los beneficios del TIControl Plus. El TIControl Plus de Enable es una solución de acceso remoto y soporte para proveedores de TI. ¿Qué tiene? Acceso remoto, rápido y seguro. El TIControl Plus les permite a ustedes acceder de forma remota a cualquier dispositivo de sus clientes de forma rápida y segura. facilita el soporte y la resolución de los problemas sin tener que estar ustedes físicamente o presentes en el lugar, ¿sí? Entonces, pueden tomar ese control de manera remota. El TIControl, pues, también, esa colaboración en tiempo real, pues, le permite resolver problemas de forma mucho más rápida y mucho más eficiente. Esto mejora la calidad de su servicio y reduce ese tiempo de inactividad de los clientes, que es muy importante para ellos, ¿no? Que él dijo, no, se dañó la máquina, esperemos que llegue el ingeniero. No, vamos, ya acceso remoto y entra a solucionar esto. Esto ayuda mucho a esos tiempos de inactividad. La integración, igual, con otras soluciones. En Able se integra TIControl con RMM, con el MSP Manager. Entonces, eso hace parte de un bondón, ¿no? Es como una santa trinidad. El Ensai, el RMM, MSP Manager y TIControl. Si los unen o los juntan, ustedes realmente potencializan los servicios que están entregando ahorita. La personalización, todas nuestras herramientas permiten realmente que se personalice esa interfaz de usuario con su propia marca. Entonces, lo que mejora finalmente esa experiencia de usuario final y aumenta la visibilidad de su marca, ¿no? Porque usted llega a su cliente, no con el logo de Nable, sino con su logo, con su marca. Les entrega esos reportes, esos inventarios. Y realmente hay bastante beneficio. Seguridad avanzada, pues, en TIControl cuenta con medidas de seguridad como la autenticación de doble factor, la encriptación de extremo a extremo para, pues, proteger la información del cliente y la privacidad. Y, pues, en resumen, eso es todo lo que ofrece el portafolio de soluciones de Nable. Lo que quería contarles el día de hoy. Esta era la introducción. Quería realmente un enfoque más práctico en cuanto a beneficios. Ya las otras sesiones nos vamos metiendo un poco más al tema técnico, a las consolas, a revisarlas. Y, pues, nada. No sé si, creo que no sé, creo que ya no tenemos más tiempo para otras preguntas. Pero sí estaremos respondiéndoles a la vuelta de correo todas las preguntas que nos han dejado. Obviamente nos pueden contactar. En mi correo, yo sé que recibieron la invitación de mi lado. Están todos mis datos y con gusto estaremos para apoyarlos. Si quieren una sesión uno a uno, que revisemos algo muy puntual. Pues, bueno, acá está todo el equipo para poder apoyarlos en eso. Vamos a enviar la presentación de esta capacitación. Están los links para que ustedes puedan descargar los trial, programar una sesión técnica con nosotros o una sesión comercial. Y, bueno, finalmente dejarles mis datos. Las gracias por asistir a esta sesión. Realmente fue muy chévere estar con ustedes. Y, bueno, nos vemos en la próxima webinar. Excelente. Muchísimas gracias, Andy. Y, pues, bueno, prácticamente con eso terminamos. Nos quedan por aquí todavía algunas preguntas por contestar. Sin embargo, pues, bueno, les hacemos llegar respuesta o incluso alguna sesión para poder platicar con ustedes y solucionar todas, todas sus dudas. Gracias, Andy. Gracias. Gracias a todos. Con eso damos por concluida esta sesión. Muchas gracias y los esperamos en la siguiente entrega. Que tengan un excelente día. Gracias, Andy. Bye, bye. Chao. 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 Gracias.